Vamos a hablar un poquito de nuestra plataforma rápidamente, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ingresamos común y corriente a nuestra plataforma del país donde usted esté, Estados Unidos, México, Colombia, ¿vale? Y nos vamos aquí a esta pestañita, aquí a la pestañita de los países. Si usted tiene la oportunidad de irlo haciendo, pues hágalo por allá y va a buscar aquí Corea, busque Corea, aquí, aquí la tenemos, aquí tenemos esa súper herramienta acá, va usted a entrar a la tienda de Corea, espero que la esté viendo, ¿listo? Luego que usted entra, le va a salir la página así, tal cual, le va a salir la página de Corea, no se preocupe, no tiene que aprender coreano. Es muy sencillito y ya le voy a enseñar, si usted es la primera vez que entra a la página de Corea, simplemente se va aquí, espero que esté viendo, se va acá al simbolito del mundo, aquí, aquí arribita, usted le da clic ahí, y aquí nos permite cambiar el lenguaje, obviamente solamente nos permite dos idiomas, el coreano y el inglés. Usted páselo a inglés, porque ya hay inglés, muy sencillito, usted simplemente va a dar clic derecho y va a decirle traducir al español, y la página se le traduce automáticamente al español y ya no tiene usted que aprender coreano, entonces no se preocupe por eso. Listo, entonces luego que ya entramos, simplemente usted se va a loguear, logueese con sus datos, con su ID, su contraseña, tal cual, le va a dar iniciar sesión, y ya vamos a empezar a explorar un poquito qué nos ofrece este back office coreano que me pareció espectacular. Ojalá esto en los próximos años nos lo implementen a todas las plataformas, porque definitivamente es un back office de gestión maravilloso. Aquí simplemente se va a ir aquí a donde dice mi oficina, yo ya me logueé con un ID del equipo, se va a ir aquí a mi oficina, ahí esperamos a que se cargue un poquito, vemos a que cargue, listo, listo, ya cerro ciclo y todo. Entonces aquí vamos a darle nuevamente traducir al español, listo, ahí se nos va a traducir, listo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver, esto me parece genial primero, porque acá hay una de las cosas que me gusta mucho, porque aquí nos va actualizando. Lo primero que podemos ver, bueno, la información que tienen todos los back office, obviamente, en la membresía, el rango, este es un socio que tiene rango, en los puntos actuales, etcétera, el número de personas que tienen su línea en este momento, que ya eso, esta información la tenemos más detallada, ya le voy a mostrar. Los puntos que lleva acumulados para cerrar el ciclo y los puntos que se realizan en el día. Esto no lo tenemos, digamos, en nuestro back office normal, y aquí nos va sumando en tiempo real cuánto llevamos. En este momento, revisé hace media hora y, por ejemplo, esta membresía no tenía estos puntos. Acaban de entrar en 40.300 puntos. Entonces ya, por ejemplo, esta persona, este socio ya cerró un ciclo. Entonces es maravilloso. Esa es una de las primeras herramientas que tiene. Usted puede ir actualizando acá. Usted le da clic aquí, en esta bolita. Mire, mire lo que pasa. Y se va actualizando. Listo. Bueno, esas son las primeras herramientas que me encantó. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a seguir viendo cositas acá. Esto es el trending de ventas o el trend sales, que se llama esto. Bueno, perdón, mi inglés. Aquí nos va a mostrar básicamente cómo se están cerrando los ciclos y cuánto se está cerrando a diario. Esto es, digamos, para esos curiosos que les gusta saber cómo es su negocio. Y también nos dice de dónde vienen los puntos. Si vienen de consumo doméstico, es decir, de su propio país o vienen de otro país. Si usted tiene negocio en otro país, pues también se lo va a decir acá. Entonces esto es una de las herramientas también que me encanta. Usted simplemente se para aquí. Usted puede ver el número de puntos que están ingresando a diario. Esa es una de las características que me encantó de esto. Y sigamos bajando. Acá hay muchísima información. Aquí, ¿cómo se está cobrando? Mire, estos son los cobros. Ta, 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 ta. Todos los, mire, generando comisiones, generando comisiones. Entonces, fantástica. Acá usted sabe. Recuerde que la moneda en que nos pagan a nosotros, importante comentarlo, es en Wons. Esa es la moneda que maneja Atomy, obviamente, porque es coreana. Y esa moneda no la pagan. O sea, ¿qué pasa? Nos liquidan la comisión en Wons para todas las sedes y no la pagan en nuestra moneda local. Para Estados Unidos, liquidan en Wons, pero la pagan en dólares. Para Colombia, liquidan en Wons, pero nos pagan en dólares. Entonces, por eso usted, KRW significa WON. Es la abreviatura de la moneda oficial de Corea. ¿Listo? Bueno, sigamos mirando, sigamos bajando. Listo. Aquí, maestrías. Este socio, pues, ha logrado solamente una vez ser seis máster. Entonces, aquí, coloca una vez. Listo. Y aquí, sigamos. Si él tuviera maestría, pues, nos dice el número de veces que ha logrado la maestría. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Acá se viene lo bueno. Acá se viene lo bueno. Mira, aquí, vamos a ver. Ah, bueno, vamos a, un momentico. Vamos a acá refrescar la página, porque no hay un dato que no me salió. En un segundito. ¿Les está gustando o muy, o muy jarto? Espectacular. Bueno, espero que les esté gustando, porque esto permite gestionar muy bien el negocio. Y además sacar muchas dudas, ¿no? Oiga, ¿de dónde estoy creciendo? ¿De dónde me están llegando, dónde me están llegando los puntos? Entonces, por eso me gustó. Listo. Vamos a bajar otra vez. Que se cargue. Listo. Ahora sí. Bueno, aquí, downline status. El número de personas registradas en esta membresía. Acá nos dice esto que tiene esta persona. Tiene 2,379 personas. Y nos dice por grupo, por pierna, cuántas hay. Por ejemplo, en la, en la pierna izquierda. Y dice que tiene 1,666 miembros registrados. Y en la derecha, 713, ¿no? Porque en la izquierda son más poderosas, ¿no? Y acá se viene lo bueno. Venga, vamos a traducir. Traduzamos, traduzcamos acá. Listo. Aquí nos discrimina el tipo de socio que tenemos. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, acá nos suma todo. Aquí nos, nos, nos dice los de negocio. Espera, a ver si me marca. Ah, me toca dejar de traducir. Un momentico. Un segundo. Vamos a dejar de traducir. Hacémoslo al inglés. Listo. Entonces, aquí, mire. Entonces, acá. Ok, ahora sí. Acá está todo. Acá están las personas de negocio que de alguna manera están haciendo como estructura. Y consumidores, mire. Por ejemplo, personas de negocio, 1,428 personas. Y consumidores, 951 personas que tienen algún tipo de consumo. Ahora vamos para esta tortica. Esta tortica nos discrimina de dónde son los socios. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de Colombia. 1,122 personas. Nos equivale el 47% de esta membresía. Yo espero que se lo haga con su propio negocio. De Estados Unidos, hay 209 personas. Nos equivale al 8.79% de nuestro linaje. Este sí, no, no me salió nombre. ¿Quién sabe? Son 133 personas. No sé. México, hay 50 personas registradas en esta membresía. Nos equivale al 2.10%. De Brasil, 15 personas. El 0.63%. Filipinas, 7 personas. El 0.29%. Canadá, una persona. Hay un canadiense por ahí que hace negocio o es consumidor. Y ETC significa países en preapertura. Países en preapertura o países que representan mucho, nada, en medio registro. Más que todos estos países en preapertura, es decir, que tenemos 842 personas registradas en preapertura, que equivale al 35%. Esto me parece muy útil porque nos permite ir viendo de dónde está llegando el linaje y, pues, hacer estrategias, obviamente, para crecimiento, posicionamiento y acompañamiento, ¿no? Bueno, aquí esto nos, el Domestic versus otras sedes, nos dice cómo está la representación. Mira, acá se ve. Es genial. Listo. Esa es una de las herramientas que yo espero que usted la utilice para que conozca su linaje. A veces, oiga, ¿cuántas personas yo tendré? Venga, acá lo voy a mirar. Listo. Seguimos acá. Vamos ahora a esta herramienta. Esto es sobre todo para las personas que tienen linajes grandísimos. Y les permite saber cuántos diamantes, cuántos seis máster, etcétera, tienen. Por ejemplo, aquí, mire, por ejemplo, aquí. Current significa actuales, o sea, membresías calificadas en el momento. Y esta otra, esta otra opción nos dice cuántos tiene usted calificados en el tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, está este, este, esta membresía tiene un seis máster en su linaje. Entonces, acá, si usted tiene un linaje muy grande, puede saber cuántos seis máster tiene, cuántos diamantes. Si ya tiene Charon Ross máster, pues le van a salir acá. Imagínese esto, imagínese este back office en un imperial. No, pues una locura. Miles de miles acá, miles de seis máster, miles de diamantes. Bueno, entonces es una herramienta muy chévere para, para ir conociendo su linaje. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Vamos a bajar un poquito. Vamos a pasarlo nuevamente al español. Ahí se entiende, ahí se entiende. Espero que usted entienda el inglés un poquito. Listo. Esto me pareció genial porque nos permite ir sabiendo qué personas están ingresando a nuestra organización. Aquí, esta herramienta nos permite saber cuáles son los nuevos y de qué grupo entró. Por ejemplo, acá, pierna derecha. Esta persona entró hoy. Recuerda que estamos con la hora de Corea. Entró el señor Daniel. Hay que darle la bienvenida a Fanny Gómez. Ingresó también hoy. Luz Marina Jiménez ingresó hoy. Y acá también. Acá usted le da clipsito. Puede seguir mirando. Ellos, ellos ingresaron ayer. Estas personas del grupo izquierdo. Jonathan, Marta, Gerardo. Si están por ahí, buenos saludos. Julio César. Estas personas ingresaron ayer. Y aquí usted puede ir sabiendo. En la semana, ¿no? Obviamente esto le da un dato de la semana. Entonces, esto es importante saber cuáles, saber quiénes están ingresando al equipo. Listo. ¿Qué más nos permite ver esto? Nos permite ver esas personas que van llegando a la primera comisión, que se ganan su primera comisión. Aquí no me sale ninguno. Ninguno ha ganado en esta semana comisión. Pero si hubiera, entonces acá usted le da clip. Y aquí le sale el nombre de la persona que está, que genera su primera comisión. Pues es chévere, porque esto es para reconocimientos. Y usted la conoce, pues qué bueno saber. Esto también para personas que están logrando la maestría. Entonces, acá si usted tiene ya personas que se están calificando unos rangos, pues le van a salir quién se calificó. Y aquí, esto es bien importante. Esto me pareció muy útil. Retiro automático esperado. Esto significa a las personas que está por vencersele la membresía. Esto sí me pareció súper útil, porque nos permite hacer gestión y nos permite hacer, obviamente, seguimiento. Obviamente, a veces cuando los linajes son muy grandes, pues es imposible hacer esto. Pero bueno, de alguna manera podemos utilizar. Entonces, aquí estas personas, y nos dice la fecha que se le vence. Por ejemplo, esta persona ya se le venció. Entonces, Pedro Manrique, si estás por ahí o nos escuchas, compra, compra, porque se te va a vencer. Ya se le venció, es más, se le venció el 11. Muy posiblemente ya a fin de mes ya está bloqueado y no pueden ingresar. Esta persona también, a ella se le vence el 23, por ejemplo, de abril. Mira, acá. Ah, no, ya se le venció. Mira, el 02-23. Estos ya están vencidos, mejor dicho. Este sí es nuevo. Mira, por ejemplo, esta está por vencerse. Acá, para que usted vea cómo funciona. Mira, acá usted sabe la fecha. Por ejemplo, 26, 04-26. El 26, exactamente, se le vence esa membresía. Aquí, acá usted puede ir sabiendo. Venga, a ver qué más. Estos son, bueno, estos eran de la pierna izquierda y de la pierna derecha. Entonces, aquí, mira, aquí están los nombres. Entonces, se le venció el 30 y así sucesivamente. Entonces, esto es importante para poder llevar como un control de pronto esas membresías que se van venciendo. Y bueno, si tiene oportunidad usted de poder contactar y preguntar, pues no sobra que lo haga. Listo. Este es nuestro back office coreano.